amigos amigos aquí les saluda cuan chic aquí está hector chic este les quiero contar algo fíjense que ya llevaba dos meses de tratar de sacar un permiso para ver estos camiones que van a ir en la subasta porque porque estaba tratando de sacar el permiso fíjense que cuando uno va a ir en una subasta y grabar un vídeo me di cuenta este ahí no se puede grabar porque la verdad que llegan mucha mucha gente y empiezan sus ofertas o quizás platican oa veces está en las bocinas grande cuando pasan el desfile de los camiones de los o de los carros entonces la verdad que no se puede grabar entonces yo quería hacer algo diferente aquí en el canal de cuan chic precios de usa quería ver los camiones antes de ir a la subasta o mejor dicho ver en un lugar privado la verdad que mandaba correo electrónicos a cada semana pero hasta el fin nos dieron la oportunidad de ir a grabar en ese lugar privado para ver bien para explicarles bien bueno quizás no explicarles bien pero vamos a tratar la manera de enseñarles cuáles son los camiones que van a estar en la subasta este por cierto que son a buenos precios empiezan desde 5 mil dólares a 7 mil 8 mil a 10 mil dólares dependiendo el año dependiendo las marcas de los camiones también pero este sean bienvenidos sean bienvenidos la verdad que es un gusto para mí de saludarles y este por favor de dejar un pulgar arriba porque desde nosotros vivimos hasta nashville tennessee son como tres horas y medias pero vamos a hacer lo posible de darles un contenido con buena vibra que piensa sector el tema de los camiones la verdad nosotros no sabemos somos nuevo en eso pero obvio de los errores se aprende y vamos a ver el día de hoy y por supuesto si ustedes saben más información de esos camiones déjanos ahí en la caja de los comentarios ya que estamos aquí para ayudar del uno al otro nosotros estamos aprendiendo también aquí en el canal de cuanchic precios de usa a nuestra intención cuando hicimos el canal de cuanchic precios de usa es de darles precios a ustedes que viven fuera de este país y si viven dentro de este país también sean bienvenidos en el canal por eso nosotros hemos recorrido de darles los precios de cualquier producto aquí en eeuu así que nos vemos al ratito y saludos a todos el día de hoy les queremos enseñar los camiones que están listos para ir a la subasta el día de mañana estos camiones empiezan desde cinco mil ocho mil a diez mil dólares empezando el precio ya dependiendo por cuánto se van a ir así que no les vamos a dar unos precios exactos pero como este camión empieza el precio desde cinco mil dólares dependiendo si hay gente que que están interesados y van a ofrecer más dinero para este camión y así se va al precio pero la verdad que siento que es un un bonito camión a vemos que tenemos la verdad amigos somos nuevos en este tema de este como de vía de tren o no sé qué para qué es esto pero por lo que veo viene con una palangana grande y también viene con una canasta me imagino que para cortar árboles que te parece sector la verdad el día de mañana va a estar muy bien a la subasta tenemos más camiones aquí nosotros no tenemos más información pero nos llamó mucha la atención porque vemos aquí con que hay camiones para el trabajo pesado y también acuérdense que la mayoría de estos camiones si están funcionando pero también cuando es una subasta siempre siempre van a ver camiones también que no están funcionando como deben de funcionar así que uno también se arriesga el dinero cuando compra una subasta pero este la verdad que nosotros estamos agradecidos de este de este lugar de darnos la oportunidad de grabar este vídeo para ustedes que les parece la verdad que cuánto ofrecerían ustedes para este camión vamos a tratar la manera de ver así está el año claro que si este camión es del 2004 y este que que dicen ustedes cuánto ofrecen cuánto ofrecen por este camión allá al fondo también tenemos tenemos verdad hay dos camiones más pero son para transportar árboles ustedes pueden ver ahí de los postes que muchas de las veces hemos visto en el camino que van camiones pero con apuntes aquí está vamos a ver por dentro estos camiones es marca actera y pues este vamos a seguir más con el vídeo de este lado este aquí tenemos otros camiones que empiezan desde ocho mil dólares como esta Freightliner la verdad que es un camión enterito y este camión es del 2007 así que yo sé que va a faltar bastante bastante información pero este nada más les queríamos enseñar que en eeuu también se encuentran ofertas igual este camión es el mismo casi el mismo camión con el primer camión que les enseñamos y aquí hay otro camión que la verdad este son buenas ofertas que piensas tú Héctor la verdad vuelvo a mencionar que si la subasta va a estar muy bien el día de mañana va a empezar eso de las tres de la tarde pero obvio que los que si están interesados a estos camiones yo estoy seguro que van a estar ahí más temprano para estar viendo los camiones ya que abren las puertas de las siete de la mañana para uno llegar a ver y abrir todo pero la subasta empieza desde las siete de la noche para las once de la noche así que este camión es camión sterling pero aquí veo que mercedes vence entonces los los camiones aquí les quiero enseñar los camiones los dos camiones que vimos atrás de ese camión eran de mercedes vence también así que vamos a ver aquí es del 2004 y igual estos camiones empiezan de cinco mil a ocho mil dólares qué piensan ustedes cuánto ofrecerían ustedes por uno de estos camiones la verdad hay camiones que si están en buen estado y el color y todo eso están en perfectas condiciones y la mayoría de estos camiones que les estamos enseñando el día de hoy están funcionando bien del motor y de la transmisión claro que sí y aquí también tenemos un camión por otro camión internacional y vamos a ver qué más hay por este lado aquí otro camión Frey Liner amigos si la verdad nunca han llegado en una subasta este en la subasta obviamente que te van a decir toda la información sobre cada camión para ver si ustedes ofrecen alguna cantidad justa para este para ver si se venden los camiones igual si el precio que el vendedor o el dueño tiene en mente pongámosle por un ejemplo si el vendedor o el dueño quiere vender este camión por 15 mil dólares y el precio no llega en la subasta obviamente que no va a vender pero este obviamente que no va a decir en esa subasta cuánto pide por el camión él va a esperar las ofertas para ver si llega a un precio mejor de lo que está esperando y este la verdad ahí está los camiones que van a estar en la subasta el día de mañana y déjanos saber si les gustó el vídeo para este nosotros seguir grabando para ustedes o quizás a visitar esa subasta y enseñarles por cuánto va cada camión estoy seguro que si se van a vender porque la verdad que si están enteritos todavía y siento que están a buen precio así que si llegaron al final del vídeo por favor de dejar un pulgar arriba suscríbase al canal y como siempre atento al canal porque van a venir más vídeos antes de despedirme me gustaría mandar saludo a la gente que de verdad trabajan en el campo trabajan ahí en trabajos pesados como en las carreteras o así como aquí en estos camiones que vemos cortando árboles etcétera así que muchas gracias a todos y muy pronto con un nuevo vídeo se cuidan y y y y y y y